¡Bam! ¿Qué pasa mis chamos y chamas? ¿Qué tal están? ¿Cómo está la baile? Bueno, yo sé que les había comentado en mis estados de Facebook que iba a subir un video nuevo sobre un tema bastante interesante, ya que está finalizando el año y es un lugar aquí muy especial en Madrid que quiero visitar, así que dentro de poco estaré allí y les estaré comentando algunas cosillas. ¡Bam! Como dice el título del video, voy a ir a la churrería Sanguinés, algo así, bueno, no me sé muy bien el nombre, pero por ahí van los tiros. Resulta que esta es una de las churrerías más antiguas de acá de Madrid y de muchas partes de España. Es muy tradicional y muy famosa por sus turros y por su chocolate de muy buena calidad. Así que vamos a ir para allá, lo vamos a estar degustando los churros, probando, evaluándolos y les daré mi opinión y ustedes también conocerán el sitio, así que acompáñenme en esta aventura. Bueno mis chamos, ya me encuentro aquí llegando a la churrería Sanguinés. Como dato curioso para que sepan, esta churrería fue abierta en 1890 como una chocolatería como tal, pero fue hasta 1894, donde la convirtieron en una churrería como la conocemos hoy en día. Así que ya van a ver algunas imágenes y vamos a comenzar con la degustación. gente, de nuevo entramos aquí, en la chocolatería, vamos a ir a disfrutar los churros, a ver que tal es, como son, y como es la calidad. Yo estoy aquí desde el día de hoy, estoy haciendo las bolitas, vamos a ver. Bueno mis chamos, ya nos encontramos aquí, estamos esperando que nos llegue el pedido, como pueden ver, y bueno, vamos a comenzar. Ya nos hemos traído acá los churritos y el transgreso en esto, miren el tamaño, son de un tamaño, también hacen las bolitas para probar, y ver que tal. Echamos, aquí viene de otro ángulo, que es el color, que da un café, un chocolatito caliente, bien sabroso. Miren como es, no sé si lo ven en la imagen, pero está botando un huevo, el churro. Muy bueno, muy 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 bueno. Ya terminamos el día de hoy, logramos comer los churritos, hicimos la degustación, espero el video les haya gustado, les haya entretenido, les haya conocido un poco más de la cultura acá en Madrid, en España, y pues nada mi gente, si el video te gustó por favor déjate un gran like, suscríbete a mi canal, nos estamos viendo en la próxima.